Vale chicos, algunos me habéis pedido que haga ya la review, algunos, no muchísimos tampoco, pero bueno, los pocos que me veis, pues bueno, habéis querido algunos que haga la review del Tech Deck de Caramel. Aquí lo tenemos, ya lo abrí en el unboxing y apenas lo probé, lo quiero probar en un solo vídeo y es este, vale chicos, a simple vista es una tabla fina, más fina de lo que yo suelo usar, pero bueno, de hecho, a ver si tengo alguna aquí, vale, esta es de 36 y la diferencia es bastante tocha, de hecho, bueno, yo lo veo, vale, sobrevale por ahí un poquito que para nosotros es bastante. Vale, veamos, 31,8, 31,8 hermano, ahí se verá, ¿no? Sí, 31,8, o sea, es que no llega ni a 32, una tabla muy fina para mí, pero esto va, bro, esto bota, las de plástico de Caramel, las de este estilo, ¿vale?, que tiene ahí en la web, oh shit, mira justo, la que se ha caído es esta, me han ido bien, o sea, que yo supongo que esta también me va a ir bastante bien. Ahora, gira, bro, tiene un giro de, uff, tiene un giro de eje, uff, es que es una locura, eh, o sea, me mola un montón, voy a tener que apretarlo, eh, voy a tener que apretarlo un poco, porque el giro de eje es una barbaridad, eh, va apreto, eh, en realidad. También lo que más se me va a hacer raro es que tiene grip tape, ¿vale?, o sea, es lija, no es foam tape, no es esponja, ¿vale?, normalmente nosotros llevamos esponja, ¿vale?, en el tape, pero en este caso vamos a usar grip tape que es lija. Pero bueno, será acostumbrarme y ya está. Ahora, la caída de las ruedas, las ruedas no tienen rodamiento, pero son como las ruedas que usamos en el Tech Deck ese que tuvimos de madera. Unas ruedas como de goma, que son como blanditas, bueno, no sé por qué, pero es curioso que vaya tan bien esas ruedas, la verdad que mola bastante. También lo que me he dado cuenta es que es una tabla bastante picuda, normalmente no patino unas tablas tan picudas. He de destacar que el plástico es un plástico negro, bro, normalmente el de los Tech Deck es como un plástico imitando a la madera, ¿no? Es un base, ¿no?, un color base, un marrón, clarito, un color base. Yo es que ahora no tengo ningún Tech Deck por aquí. Pero bueno, he de destacar eso, que es de color negro, el plástico, el grip tape ya viene incorporado y la tabla ya viene montada. O sea, las gomas, los bushings son una barbaridad, bro. O sea, no tiene nada de sentido. Vamos a empezar a hacer ya trucos de flat y después de los trucos de flat reventamos los bordillos y los módulos. Vamos a ello, let's go. He de decir, chicos, que son unas ruedas que tienen un montón de grip y a la hora de hacer un 3 flip, yo, por ejemplo, hay veces que voy a picar y las ruedas de atrás, sobre todo, me resbalan como unos milímetros. Y eso hace que haga el 3 flip de una forma. En este caso, como tienen mucho grip, o sea, las ruedas se quedan muy pegadas a lo que es el suelo, el flat, la mesa. Por lo tanto, tienes que hacer como un 3 flip o cualquier tipo de truco, lo tienes que hacer como muy recto, ¿vale? El pique tiene que ser como muy recto. Entonces, se me complica simplemente porque no estoy acostumbrado. Luego, el rollo del grip, bro, me toca el pito la verdad que bastante porque no estoy nada, 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 nada acostumbrado. O sea, puede que a mitad del vídeo le ponga tape normal solamente por probar, pero, o sea, a ver, los trucos salen muy bien porque la tabla es bomba, pero de verdad, o sea, es una barbaridad. Pero tienes que acostumbrarte al grip de la lija y al grip de las ruedas. Pero, vamos, los ejes y los bushings bastante bien y la forma de la tabla y lo sólido que pica la tabla bastante fresco. Vamos a usar ya unos cuantos moduletes. Let's fucking go. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora le voy a poner un tape normal de los míos, pero mirad lo que he piro grabado. Por las risas, pone test deck. No sé, bueno, como es test deck, pues ya está, ¿no? O sea, voy a poner foam tape por eso, porque es que, bro, que no me gusta, tío. No me gusta la lija, tío, ya está. Me mola. Mirad lo que os he dicho antes. Es, oh, shit, le he reventado. Es plástico negro, bro, qué guapo. Bueno, al que le mole el grip tape, pues, pues pa' él, ¿no? Un poco. Que yo creo que me va a tirar mejor, bro. Estoy hasta la polla del grip tape. Perfecto. No, algún colega que sí que le mola bastante. Pero yo no. Volvemos al tape normal, bro. Es que, hermano, se ha hecho dos flips ahora y no tienen nada que ver, bro. Uf, es que el tape normal, tío. Es la polla, bro. Uf. Buah, es que tira el, o sea, raspa súper bien, bro. Como el doble o el triple. O sea, lo siento, eh. El grip tape para un rato está guay, pero me quedo con el tape normal de toda la vida. No, 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 no. Bueno, pues, amigos, esa ha sido mi review del test deck de Caramel. La verdad es que de últimas, al haberle cambiado el grip por el font tape, me ha ido bastante mejor. He querido acabar con unos manuals porque, bro, literalmente en el finger lo que más me mola son los manuals o los greens en los que lleve o nose green o pivot. O smith y demás. Pero me mola como, en plan, estar así y a dos ruedas sacar un truco. Me flipa mogollón. Bueno, pues he querido acabar el vídeo con esos trucos porque me molan bastante, ¿vale? Simplemente eso. Deciros que es bastante entretenido. Es un finger bastante entretenido. Aunque a mí, pues, me ha gustado más con foam tape. Pero, bueno, no sé. Este es curioso, para estar un rato, obviamente. Bueno, a ver, igual hay gente que se lo puede poner de setup principal, pero, no sé. A ver, teniendo otras oportunidades y demás, pues, yo que sé, tío. Pero esto, pues, es como muy gracioso. Es como volver a los skates de antes, a los test deck y ya está. Es simplemente diversión y nada más. Bueno, que si lo quieres como setup principal, pues, bueno, ya está. Os voy a pedir una cosa. Os voy a pedir que si no sigues a este canal, le des un follow. Y si no sigues a Caramel Fingerboard, me gustaría también que te metieras en Instagram, que vieras todas las cosas que tiene y seguirlo. Porque la verdad es que nunca lo digo y me apetecía decirlo de vez en cuando. Porque ya que es un apoyo constante, tanto como Caramel, Serlua y otras marcas que han estado en el canal. Pues, bueno, me gusta decirlo. A partir de ahora intentaré decirlo siempre de que, por favor, seguirles. Porque es un apoyo muy guapo el que me dan para poder hacer todos los vídeos. Es una barbaridad. Y dicho esto, pues, gracias por haber llegado hasta aquí y haber visto todo el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Let's go. ¡Suscríbete!